Contándoos todas las novedades que tenemos en este salón y os recordamos que lo podéis seguir viendo a través de Gourmets TV, Facebook, Youtube y Twitter y seguidlo con el hashtag SG19. Todos los escenarios también los podéis seguir a través de Gourmets TV en escenarios y también el show cooking que tenemos aquí en el pabellón número 4. En este momento estamos en la trufería y yo estoy aquí con María José Rozalén, CEO de la trufería. Cuéntanos un poco María, ¿cuál es la estrella de este año? Bueno, pues este año lo que hemos sacado de novedad ha sido la crema de trufa y el carpaccio que es trufa laminada en aceite y sal. Sí, mira, esta sería la crema de trufa, ¿vale? Que la podemos utilizar en multitud de platos, desde por ejemplo una pizza, hamburguesas, pasta, sobre una rebanada de quesos, en cualquier cosita es la verdad que... Porque la trufa sigue estando muy de moda pero cada vez viene en formatos nuevos, ¿no? En formatos diferentes. ¿Qué más cositas tenéis? Sí, hemos innovado sobre todo desde mediados del año pasado mucho en lo que es el packaging. Hemos hecho también, bueno, lo que es mermelada, varias mermeladas trufadas, tenemos también licores, tenemos también conserva, miel trufada, vinagre balsámico de Modena con trufa, aceite de trufa blanca, aceite de trufa negra, también sales, bueno, multitud de productos. La miel está también siendo un exitazo porque con queso marida muy bien. Y además huele muy bien también porque aunque no lo vean desde casa el olor de la trufa que es muy particular, aquí huele de manera exquisita. María, por ejemplo, ¿no es la primera vez que venís al Salón? Es nuestro segundo año en Salón Gourmet y estamos la verdad que súper, súper, súper contentos. La verdad es que nos ponéis todas las facilidades del mundo y, bueno, ponernos en contacto con multitud de, pues desde distribuidores, clientes finales y darnos a conocer un poquito más si cabe aquí en España. ¿Qué esperáis de la feria de este año y hacia dónde evoluciona también un poco este mundo? Porque cada vez vemos más innovaciones, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta mucho sacar el producto español fuera de España y, bueno, darle un nombre, también apoyar mucho la marca España. Y estamos ahora mismo presentes, pues en bastantes países, por ejemplo, Estados Unidos, aquí en Europa también estamos en varios países. Estamos también en Japón. Bueno, poquito a poquito vamos avanzando. Y, por supuesto, una feria como Salón Gourmet siempre ayuda a posicionarte más en el mercado internacional. Luego, además, hemos abierto una tienda aquí en Madrid y está en el mercado de Chueca. Y ha sido un exitazo también. Estamos muy contentos. Así que nada, recomendamos que todos los asistentes a la feria pasen por aquí, ¿no?, para probar esa crema de trufa. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, de verdad. A ti, gracias, María. Me quedo aquí con María y os recordamos que podéis seguir todo este evento en directo en Gourmetstv, Facebook, Twitter y YouTube con el hashtag SG19.